hola qué tal estamos otra vez aquí cómo decorar la baticueva vale como vieron aquí ya y si le puse los tres globos no sé qué le pusieron ustedes es como ven aquí puse mi perro porque saben por qué saben por qué porque estaba inquieto casi se me muere está en la mitad y como ven está el alfred ahora está abajo porque se murió y me puse en supervivencia y murimos los dos ya me puse creativo y que los murimos pero por eso pues que hace con alguien se cuenta que alfred estaba así no y yo vengo así terminando el vídeo alfred no alfred es que se me mueve así el eje sus camas y su cuartito secreto verdad alfred yo voy a poner una piscina aquí ponemos algo pero lo importante es que tiene un espacio aquí lo quitamos un poquito en la torta hasta aquí dejamos el vídeo porque yo me ha hecho todavía no pero tal vez hasta aquí tal vez Rápido, rápido No sé qué tiene que ver rápido nuestra pila Entonces, ahorita aquí ponemos rápido El agua, el agua, el agua Vamos al agua Vamos a ponerle con peces Yo voy a poner este Este, este Bueno, todo bien Bueno, ahí está la piscina Más chul, ¿no? Antes me estaba matando Este tiburón No sé, tú me chicas Pero aquí Puedes aquí ver Y aquí, mira, pescan, ¿no? Pero rápido, rápido, ¿eh? Tenemos muchas cosas Pero ahí pueden saber Segundas partes Como recorriendo la baticueva Aquí hay otro espacio Aquí, ¿saben qué? Voy a poner murciélagos Murciélagos ¿Qué? ¿Dónde puse los murciélagos? Ah Ahí está Ya Que no le gusta ni el calor ¿Saben ver por qué no le gusta el calor? Miren, miren, miren O sea, volan muy Por eso Ahora le puse un mos Porque Ah Y se morden, ¿eh? Por si lo sabían Mira Así ya Pero el verdad es que los murciélagos atraen los zombies Por el sonido Y aquí podemos hacer la computadora Computadora ¿Ya han visto el Batman Lego? Pero lo que necesitamos es una escotilla de roble ¿Quieren ponerle un teclado? Miren Ahora vamos a ponerle un teclado, ¿vale? Un teclado Vale, vale, vale Un teclado Un teclado Un teclado Los vemos en mi casa Los vemos en la casa En Villanero Los vemos en la casa Ah, no, 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 no Tú Es que yo no quiero hacer eso Y como no veo, tío Como no veo No, no, tapete Tapete Voy a ponerle un teclado 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 Ahora soy un amore Sí Sí Tú y tus amiguitos son amoreces Para todos Lleva a los hermanos Pero aquí está aquí para los chavos Uuuuuh La verdad Está Así Solo vive Gente De su Y mi lección Y yo Los dignos La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad Y eso también No, no, no Que lección Que me ha quedado Mi hijo Mariano No te digo Mi amor Que el favor Me abraza Por favor Por favor Ya Está Bien ¿Por favor? ¿Cómo que está Cercado? ¿Cómo que está Cercado? Voy a ponerle lana Que no se puede, lana La lana la acabo de bloquear Con un mod Matando al video Entonces ahí está, ¿no? Vamos a poner Así, la cámara, ¿no? La camarita Ahí, todas las cámaras Todas, todas Entonces puedo poner aquí Por lo menos luz Por lo menos luz Y ahí se ve bien padre La computadora Tal vez puede haber traje Vamos a ver traje Vamos a poner traje Wisman se ven Venga, haz venza Así, ¿no? Y ahora le ponemos ¿Dónde está? Aquí Le ponemos otra vez Como el de Batman Sale, sale Con el Batman Y aquí vamos a poner uno por uno, ¿no? Ay, como se como el dicho Vamos a poner máscaritas, ¿no? Mascaritas Ándale Ándale Máscara Hola 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 Matías Tengo prisa Voy a comer Preocupada ¿Y qué? ¿No tienes unas minutitas para ver? Por lo menos un abrazo De que ¿No? ¿Qué? ¿Qué pasó? No, Andy Vete a tu casa Me quedo con Matías Para darle un abrazo Hey ¿Cómo hacías? ¿Cómo hacías? ¿Cómo hacías? ¿Cómo hacías? ¿Cómo hacías? No, si nada me estaba sacando de tágica ¿Qué más? ¿Sabes que la verdad somos compatibles? ¿No crees de uno? ¿Es de todos? ¿Sí o qué? Es un imbécil Papá, la encontraste Papá, la encontraste Papá, la encontraste Papá, la enemigo ¿Por qué no se dice La derecha, miami? ¿Cómo la ves? Papá, la viene no estos zapatos no me gustan tantos y limpian los anillos así yo nunca yo nunca hago desastre y hay uno de los episodios de que yo nunca hago desastre bueno déjame un poquito véanlo y está bien padre se los recomiendo no se les deja la suscripción porque apenas hice el canal y y y Ahora ya tenemos a la... Y creo que hasta aquí dejamos el video. Bye.